Muy bienvenido a Beslan, si en este momento tienes un uso muy alto de CPU y no sabes cómo solucionarlo quédate porque te voy a explicar unos sencillos pasos para que puedas resolverlo de forma fácil y sin instalar ningún programa. Comenzamos. Pero antes déjame hablarte de casefan.com, el patrocinador del canal. Si estás buscando una licencia de Windows o Microsoft Office a precios ridículos, esta es tu web. Con Casefan puedes obtener Windows 10 Pro por tan solo 9 dólares o Windows 11 Pro por tan solo 14 dólares. Además, ahorra un 50% usando el código BI50. ¿Necesitas Office también? Pues obtén un 62% de descuento en Office 2019 o 2021 con el código BI62. No te pierdas estas ofertas exclusivas, encuentra todos los detalles y los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo. Aquí tenemos un PC con Windows 10, pero debes saber que este tutorial también te sirve para Windows 11, Windows 7 y Windows 8. El primer paso, muy sencillo. Lo que te recomiendo es desactivar todas aquellas aplicaciones que se inician automáticamente tan pronto se inicia tu sistema operativo Windows. ¿Cómo se hace? Primero clicaremos en el botón de inicio, después clicaremos en configuración y ahora buscamos el apartado de aplicaciones. Ahora, si nos fijamos en el menú de la izquierda, veremos que tenemos un botón que pone inicio. Hacemos clic aquí y ahora vamos a leer lo que pone. En la mayoría de los casos se iniciarán minimizadas o solo se podrán iniciar como una tarea en segundo plano. Esto quiere decir que estas aplicaciones que están instaladas en este PC se inician en segundo plano sin que nosotros lo hayamos pedido. Es decir, estas aplicaciones están consumiendo recursos tanto CPU como memoria RAM. Esto conlleva que nuestro PC funcione más lento y por lo tanto el sistema operativo Windows también se inicia de forma más lenta. Aquí podemos ver que hay pocas aplicaciones, pero si tienes un PC el cual llevas tiempo sin hacer un mantenimiento, seguramente aquí tendrás una lista bastante grande de aplicaciones que se inician automáticamente. Consejo que te doy, desactivar todas aquellas aplicaciones que no sean de seguridad. Por ejemplo, Microsoft Edge, Avast Secure Browseware, que es un navegador, que por cierto no me gusta nada. Microsoft OneDrive porque no lo utilizo. Esta aplicación de máquina virtual también la puedo desactivar. Y después nos queda Windows Security y Avast. Como he dicho, todo lo que esté relacionado con seguridad te aconsejo que sí se inicie con el sistema operativo Windows. El resto de aplicaciones no se afectará de forma negativa en el uso de nuestra computadora. Una vez hemos terminado este primer paso, vamos al segundo paso. Para ello clicaremos aquí donde pone aplicaciones y características. En este apartado nos aparecen todas las aplicaciones que tenemos instalada en nuestra computadora. Es recomendable hacer un mantenimiento periódico a nuestra computadora y eliminar esas aplicaciones que ya no utilizamos. Normalmente usamos un PC, vamos instalando aplicaciones y estas se van quedando aquí. Y después del tiempo ya ni recordamos que las tenemos. Por lo tanto, es recomendable hacer un mantenimiento, revisar qué aplicaciones ya no utilizamos y ya no necesitamos y desinstalarlas. Además, como podéis ver, hay aplicaciones que ya vienen preinstaladas con el sistema operativo, como es la calculadora, la cámara, etc. Por ello, es recomendable que desinstales todas aquellas que no utilices. De este modo también liberamos espacio de nuestro disco duro o unidad SSD y además también mejoramos el uso de CPU porque estas aplicaciones no estarán en segundo plano jamás. ¿Cómo se desinstala? Verás que es muy sencillo. Clicamos sobre cualquier aplicación de terceros o preinstaladas de Windows, la seleccionamos y clicamos en desinstalar. Volvemos a clicar en desinstalar, nos aparece esta ventana, le decimos que sí y terminamos con la desinstalación. Por cierto, mientras esto termina, no olvides suscribirte, activa la campanita, dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos. Y si crees que este tutorial le puede servir a alguien, por favor, comparte. Bien, ahora vamos a ver cómo se desinstala una aplicación que ya viene preinstalada en Windows. De la misma manera, buscamos aquella que no nos interesa, la seleccionamos y clicamos en desinstalar. Volvemos a clicar en desinstalar y esperamos a que termine la desinstalación. Como ves, el proceso es diferente. Aquí se desinstala y no nos pregunta nada más. En aplicaciones de terceros sí que nos aparece el desinstalador de la propia marca o de la propia aplicación. Pero tan solo debemos ir siguiendo los pasos e ir desinstalando poco a poco. Hecho esto, ahora nos vamos a dirigir a la parte de la izquierda y vamos a clicar aquí donde pone reproducción de vídeo. Te enseño esta opción porque si eres de estas personas que tiene problemas de uso de CPU cuando están reproduciendo vídeos en internet, debes fijarte en la opción que te voy a mostrar. Prefiero la reproducción de vídeo con una resolución inferior. Cuando se selecciona esta opción, el vídeo de streaming puede reproducirse con una resolución más baja para ayudar a ahorrar ancho de banda de la red. Por lo tanto, también nos va a ayudar a reducir el uso de CPU. Por lo tanto, si tienes problemas cuando ves algún vídeo en YouTube, por ejemplo, y tienes un uso alto de CPU, te recomiendo marcar esta opción de aquí. Una vez hecho esto, volvemos al menú de la izquierda y clicamos en inicio. Otra opción que nos puede ayudar mucho a reducir el uso de CPU es la forma en la que nuestro sistema operativo Windows busca archivos dentro de nuestro disco duro o unidad SSD. Para ello, vamos a clicar aquí donde pone buscar y ahora en el menú de la izquierda clicaremos en búsqueda en Windows. Ya que encontramos dos opciones, clásico y mejorado. Por norma general, viene marcado clásico, pero en algunos PCs viene marcado la opción mejorado. ¿Qué pasa? Que si clicamos en mejorado, debes leerte este párrafo. Esta opción puede reducir la duración de la batería y aumentar el consumo de la CPU. Bien, comentarte que si tienes un PC donde el procesador no es muy potente, te sugiero que tengas marcada la opción clásico. Eso sí, si tienes un CPU muy potente, esta opción no la vas a notar. Pero para aquellas personas que tienen problemas de uso de CPU y su ordenador ya es bastante antiguo, esta opción sí que lo vas a notar y mucho. De hecho, va a marcar la diferencia. Por lo tanto, selecciona la opción clásico. Una vez lo tengas marcado, volvemos a clicar en inicio y por último nos vamos a dirigir donde pone accesibilidad y hacemos clic. Y en este apartado de aquí, si tienes un PC de bajos recursos, algo que te va a hacer notar la diferencia de funcionamiento y mejorar el uso de CPU es esta opción de aquí, simplificar y personalizar Windows. Si tienes un PC muy potente, esto no lo vas a notar, pero si tienes un PC ya con ciertos años y con problemas de CPU, lo que te sugiero es que desmarques las animaciones, que desmarques las transparencias, ya que estas dos opciones son bastante pesadas y consume bastante uso de CPU. Ahora bien, si con estas dos no es suficiente, te recomiendo que desmarques las dos siguientes. Completando estos pasos, ya tendrás un menor consumo de CPU y de memoria RAM, lo cual se traduce en un mejor funcionamiento de tu sistema operativo Windows 10 o Windows 11. Además, como has visto, son pasos súper sencillos que puedes realizar sin necesidad de instalar ningún programa de terceros. No obstante, si no utilizas el PC para jugar, otra opción que también te puede ayudar a reducir el uso de CPU y memoria RAM es la siguiente. Clicando aquí en juegos y después dirigiéndonos aquí a modo de juego, podemos desactivar esta opción de aquí, modo juego. Deshabilitando esta opción, mejorarás también el uso de CPU y memoria RAM. Y con esto ya estaría todo. Como ves, es un tutorial muy fácil, sencillo. Esos tips y trucos que puedes ver aquí los puedes realizar en cualquier computadora y notarás mejoría. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que el tutorial te haya gustado. Dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos. Si quieres ver más consejos sobre cómo mejorar el funcionamiento de tu PC, no te pierdas el siguiente vídeo que seguro que es de tu interés. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.